El peso cerró la última jornada de la semana con una ligera ganancia contra el dólar. El tipo de cambio se ubicó al finalizar la sesión en el nivel de las 19.2470 unidades. Esto significa un avance intradía de 1.09 centavos o 0.06% para la moneda local. Sin embargo, el resultado fue negativo frente a su cierre del pasado viernes. En el comparativo semanal, el par se movió a 18.91 centavos en favor del dólar respecto a su cierre de 19.0778 unidades del viernes 8 de febrero. La pérdida pudo haber sido mayor tras el anuncio que hizo el gobierno federal sobre medidas para rescatar las finanzas de petróleos mexicanos. El mercado esperó toda la semana para conocer el plan ideado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el anuncio de una próxima inyección de 25 mil millones de pesos a la empresa no fue suficiente para inversionistas. Luis González, gestor de fondos de Franklin Templum Investment, dijo a Reuters que el mercado esperaba más. El lado positivo es que reiteraron que de requerir mayores medidas, están comprometidos a llevarlas a cabo. Con información de José Antonio Rivera, El Economista Televisión. El Economista Televisión.